El águila calzada Los árboles de los autos crian Y luego aquí Vosotros en los ríos tenéis La Balsón Están haciendo tantas campañas A lo mejor la barra parece que es en la disposición De ahí una cubración La Balsón es un Un camífero, no su nave Así alargado, de color oscuro Con la cola no muy larga Y con los abrigos El de los abrigos, por eso está como está Y se han importado de América El visón americano Prácticamente igual, es un poco más fuerte y agresivo Que lo está desplazando al visón de aquí Y entonces hay que tener cuidado Las rejas de bisoneros Que no se escapan Porque se escapan, aparte del visón de aquí Hay un poco de gestión Pero sobre todo es porque Antes se cazaba Ahora se caza la caza Pero es que tiene protección Ahí no están Los caminos se presentan Por lo menos Están en estos discos Porque solo les hemos dejado justo El caminico Y ahí están más caminos Más a la fruta Más a la fruta Más a la fruta De estar en todos los campos Y ahí está por lo menos El visón a la tierra y va saliendo gusanos y escarabajos y todo eso, van las garcillas, los milanos y la verdad es que me parece la pena ver lo que va trayendo, ¿no? ¿Aquí que lo tenéis más fácil? Porque es muy bonito, la verdad. Igual seguramente veremos en el río algún milano, alguna aguila calzada, que hemos comentado migradores y sedentarios, la aguila calzada, la aguila esa pequeña que os he dicho que es blanca y negra, es migradora. Todavía yo creo que alguna queda, pero si ustedes sí se van todas, se van a hacer. Por aquí, por aquí, ni siquiera, van bajando por los ríos, a ver si vemos alguna. Y luego los milanos, el real y el negro. El milano negro probablemente ya no lo veamos porque es un migrador que se va muy pronto. Pero si todavía hace calor, si todavía ven frío. Tienen el instinto de agosto, septiembre, se van a África. Eso se van. Y el milano real, los de aquí igual se van hacia el sur, igual no llegan a pasar a África, pero se van hacia el sur. Y los que vemos aquí en invierno, invernando, precisamente los sotos a dormir, vienen de Francia y de Alemania, sobre todo, que son los que tienen poblaciones todavía un poco importantes. El milano real, por ejemplo, en Europa, prácticamente ha desaparecido. El milano negro, aquí sí, aquí cría, se aburra. En Europa prácticamente ha desaparecido, lo están introduciendo en Inglaterra, pero claro que en Alemania se está reduciéndose en la suerte. Gracias. ¡Vamos! Gracias. 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 Gracias.